En este video no van a ver lo típico que es glorioso, van a ver literalmente como me huillaron mi primera vez entrando a esto que se le llama el hetero oscuro de modern warfare zombies así que denme un like, comenten y suscribanse para más videos locos de mi jugando a las 12 de la noche literalmente las horas en las que grabo estas cosas son como las 12 de la noche tenemos un serio problema ahí señores, tenemos un serio problema entonces para ello entonces teníamos un solo objetivo, sobrevivir, disfrútenlo no wey te van a matar wey, si no me siguen va a valer verga eh ahí voy wey bueno yo se los dije, yo estoy cerca de ti wey, al haber una mega dominación si, por eso les dije, me tienen que seguir si no a lo virgo ahí va el primer contrato a lo virgo no se queden, no se queden yo me estoy moviendo créeme, me están dando una paliza wey, me estoy moviendo colocando un nuevo cargador está más cabrón este no si ayuda no puedo wey, no se me ha ido no wey a ver, no mames, a la verga, ya que llegue no se queden están más veces de tiempo si, 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 si lo sé, si lo sé, pero el detalle es llegar si me toman va a valer verga ah, carajo que es esta monton espérate, 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 no te revivas, no te revivas no, no voy a revivirme wey, no voy a revivir si, si, si... están arriba, verdad están arriba las cosas estas aah no, 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 no como voy hasta arriba, mierda penses que aquellos que me separaran que no me separaran no, no, no lo agregüen Ahí estoy Activenlas, porque a mi se me bugue esta madre Yo no las puedo activar Ahí voy güey Falta uno Yo ya no tengo nada Ahorita te revivo Porque si no sacamos el contrato No vas a obtener tampoco nada Vente, vente, vente Por donde voy yo Ahí voy Ahorita yo lo revivo con el Changuito Mierda llero como subo Ahí se te lo cuenta ¿Dónde está güey? ¿Dónde se sube? Por una escalera No lo logré Pues dijo que a mí se me buguea Ahí voy güey Ya, si salieron ¿Si salió? Yo ya me morí, ya te digo No, no les dieron el No sé güey, yo estoy abajo todavía No me pudo subir No, mames, ya lo perdimos todo No, la vez todavía vive La vez todavía vive Trata de cubrirte güey, trata de cubrirte Tienes la cosa esta, ¿verdad? Si me muero Voy a perder Todo Hasta arriba Ahí a tu izquierda hay una tirolesa A tu izquierda hay una tirolesa Izquierda, esa es tu derecha No, baje Sube Ahí derecho Ahí derecho Ahí derecho Sí, sí, sí Más o menos me dio Medio, me dio más cuerda No estaba ahí no, pero No me ven, ¿verdad? Es que no tengo nada de placas güey No tengo nada para poder Chivcar Ay dios No puedo escapar de estos putos zombies Estoy abajo justamente de ustedes Me carga la verga Si puedes a él Venir para arriba güey Yo no tengo nada güey No tengo placas Nada de nada No creo güey Tengo entendido que si haces dos contratos Eso nada más te va a dar dos cosas Te va a dar las tiendas Si No, ya me cargo la chingada Y si morimos aquí perdemos, ¿no? Oh Mierda Hay que subir No, el otro güey está acá Tú búscame Tú búscame güey Tú búscame güey Que era ese desencargue del otro contrato güey El otro contrato era de No, el otro contrato es que hay que buscarlo El del autobús güey Por donde estábamos Prontamente ahí abajo Bacanto está güey Del otro lado No te vayas todavía Déjame güey ¿Por qué no estás buscando? No te vayas Ay, no mames Si güey ¿El del autobús cuál es? No te vayas Eh, miren El otro contrato está como por aquí A la verga güey De un putazo No mames güey No, no puedo hacer nada Ah C*** La única opción sería extraer güey No podemos hacer casi nada No podemos hacer casi nada No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas C*** Por aquí Mira Por ejemplo Acá hay uno güey No mames Allá tengo uno güey No mames No sé cuál es Pero a ver ¿Qué pasa el carro? No mames ¿Es ese? Es el que está en medio ¿Quién está en medio? A la verga güey A la verga güey Siguen todos güey A la verga güey Siguen todos güey A la verga güey Se terminó el descanso Si se me encargo No te puedo ganar Se me caer Escuchen la Megabuk No tengo nada de plaquetas No tengo nada, no consigo plaquetas Súbete al kit Eddie Activo, digan Sí, actívala Cambiándote a mi adoro Ay puta madre Ay la puta madre wey Cuidado a él Cuidado Cuidado a él 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 No mames No mames No mames A mí yo me dio el esquema A mí me dio un hueso de perro A mí me dio el esquema Se los doy Yo ya lo tengo Yo también me dio el esquema wey A mí 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 me dio el esquema wey ¿Qué pasó? Hemos conseguido las plaquetas A mí me dio el esquema wey Si hubiéramos Podido activar el Poder 0 Ay wey Qué asco Estuvimos a punto de perder varias veces wey Es una victoria Cuidado a él Pero sí Se la llevarán cuando se vayan Va, yo los dejo Margie Descansen Va Bueno como una victoria es Entonces tuvimos literalmente dos esquemas Si pero yo pasé mi hueso de perro Pensando que íbamos a hacer otro todavía No wey Yo lo dejé wey Yo me lo dejé